Soy el Padre Damián, te doy la bienvenida a este canal de YouTube en el nombre de Jesús y de la Virgen María. Este canal va a estar dedicado a la oración, a la liberación, a personas con diferentes situaciones, para darle asistencia espiritual, para llevar una palabra de aliento, de alivio, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, de fe, para animar a tantas gentes que andan sin esperanza, que andan desanimadas en la vida. Por eso te quiero invitar a que te suscribas a este canal, a que le des like, porque por aquí el poder de Dios se va a mover, en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, donde quiera que tú estés, va a recibir presencia de Dios. Dios, recuerda, el Padre Damián hoy te da la bienvenida, el apertura a este canal, esperamos que sirva de mucha bendición para ti y para todos los tuyos, y que te conecte cada día a la gracia, al amor de Dios, a su presencia, que Cristo Jesús y la Virgen María están contigo en este momento de pandemia, en este momento de enfermedad, cuando hayas perdido un ser querido, que no lo hayas podido ver, que no lo hayas podido enterrar, ahí llega la presencia de Dios, cuando tenga problemas, cuando tenga situaciones, cuando quizás te sientes atado o atada, ahí llega el poder, la presencia de Dios, que se va a mover en tu vida. Así que recibe de parte de Dios la bendición en este día de hoy. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.